Quererme, Sugar, soy falso y embustero. Un saxofonista, uno de esos individuos de los que tú andabas huyendo. Lo sé, y no me importa. Sugar, sé razonable. Vuelve a donde están los millonarios, procura encontrar uno que lo sea de verdad y cásate con él, en lugar de hacerlo con un saxofonista cargado de deudas. Prefiero tus deudas que los millones de otros. Pero yo... Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues... Primero porque no soy rubia natural. No me importa. Y fumo. Fumo muchísimo. Me es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace tres años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. No me comprendes, Osgood. Ah, soy un hombre. Bueno, nadie es perfecto.